¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Sean todos bienvenidos a un nuevo video, gente. El día de hoy nos encontramos aquí en Ori and the Blind Forest. Y pues nada, ya tenemos una misión. Vimos en el video anterior. Cuidado Ori, el suelo es inestable. Nada, qué cuidado ni qué nada. ¡Ve esto! ¡Bum! ¿A dónde se cayó? Bueno, a ver, gente. Que el día de hoy nos encontramos jugando Ori and the Blind Forest. Y pues nada, simplemente quiero avanzar un poquito más en este juego. Vamos, a ver, vamos a llevarnos esto, 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 esto. Muy bien. Aro, el espíritu que murió aquí, era fuerte y valiente. Escucha su voz. Él era capaz de concentrar nuestra luz. Muy bien. Pues gente, ya sabemos qué es lo que sucedió. Kuro se robó básicamente la luz del árbol que era lo que él necesitaba para poder... Para poder, ¿cómo decirlo? Mantener vivo al bosque. Aprendí a usar llama cargada. Muy bien. Básicamente, vamos a llevarnos esto. Aunque creo que ahorita no lo ocupaba, pero bueno. Ya que lo tomé. La llama cargada va a ser para romper estos muros. Antes ya habíamos visto uno por ahí, pero bueno, esto lo vamos a ir ocupando más adelante. Mucho, mucho más adelante. A ver, déjame ver. Por acá no puedo. Muy bien. Vamos a ir para acá. Vamos a romper esto primero. ¡Bum! Muy bien. Nos vamos. ¿O bajamos? Creo que podemos bajar, ¿sabes? Vamos a ver si bajando encontramos algo interesante. No recuerdo cómo va este juego. En fin. De cualquier forma, por donde avances... Por donde sea que avances, vas a encontrar una forma de... De regresar siempre. Así que no hay tanto lío. Vamos a ver. Algo me puedo encontrar aquí. A lo mejor algo bueno. A lo mejor algo malo. No sé ni cómo lo esquivé. Pero bueno. ¡Oh! Mira, por aquí fue por donde ya habíamos pasado en un inicio. Ok. Entonces, vámonos para arriba. Porque aquí no está nuestro objetivo. Aquí no vamos a encontrar nada ahora mismo. Pero... Creo. No lo sé. Igual y más adelante me fijo y chance y encontramos algo. Porque vamos a seguir revelando algunos secretos del mapa. Cuando avancemos. Pero de momento vamos a la cueva de las arañas. Mientras más telarañas, más cerca estamos de nuestro objetivo. Así que, gente que sea aracnofóbica, por favor no se espanten. Pero vamos a ver un montón de arañas, huevos de arañas y cosas de arañas. Básicamente. Muy bien. De acuerdo. Creo que tengo que subir. Tengo que subir entonces por donde llegamos. Pero ya usamos la palanca que necesitábamos. Así que... Pues muy bien. Muy bien. Creo que esto es una pared. Sí. Está perfectamente fijada. Muy bien. Vamos entonces. Muy bien. Llegamos. Llegamos, llegamos. Dije, llegamos. Ahí estamos. Subimos. Y vamos a matar a esta. Uy. Casi. Madre mía. Me preocupaba. Eh, tú no te vayas. Ya se fue. Adiós experiencia gratis. Pero bueno. Uf, uf, uf. No, no me acordaba de que se dividía una vez más. Ah, demonios. Muy bien. Entonces, con cuidado. Con estas no hay que dejar de cliquear esto. Como con este. Uy. No, no, no. Por acá no me alcanzas. 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 He dicho. Madre mía. Con esta gente. De verdad. Y por acá no se podía subir. Así que... Pues nada. Reventamos esto. Y vamos a guardar. Vamos a guardar. Y vamos a ver si podemos mejorar algo. Llama de chispas. Aumenta la potencia de las llamas de espíritu. Marcadores en el mapa. La mayoría de las recompensas aparecen en el mapa. Solamente la mayoría. Todavía no vamos a poner eso. Muy bien. Y aquí estamos. Aquí estamos en la cueva de las arañas. Vamos. En la caverna de las arañas. Y para abajo no sé qué haya. Pero bueno, gente. No quiero desconcertar. Toda la gente aracnofóbica. Pero... Créanme que esto yo lo he llegado a ver en la vida real. ¿Sabes? Más pequeño, obviamente. Pero... Pero sí. Sí que este... Sí que lo he visto. Así que... Ay. 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 Qué asco. Qué asquito de verdad. Muy bien, gente. Rompemos esto. Oh. No tengo suficiente energía. No tengo suficiente energía. Bueno. Vámonos para abajo mientras... No. No. No quieres... No quieres que me lastime más. Es en serio. No pudieron poner más pinchos en algún otro sitio. Madre mía. Me intriga esta parte de aquí. No me acuerdo qué pasaba aquí. Ok. Ya sabemos qué pasa ahí. Ok. Creo que eso era para pasar. Muy bien, gente. Básicamente lo que hicimos fue tirar los huevos. Para que podamos aterrizar en algún sitio de forma segura. Como aquí. Así que vámonos hacia la derecha. Muy bien. Me voy hacia la derecha básicamente porque era el sitio que según yo podía llegar más fácilmente. Si no, podría morirme en el otro. Uy. Vamos. Te reviento. Vamos a guardar por acá. Muy bien. Y... No puedo. No, no puedo por allá. Esa cosa está muy alta. Que sí, que podría adherirme. Pero no llego tan lejos. Me voy a quedar en el agua. Y al final de cuentas creo que debe de haber un sitio más fácil para cruzar. A ver. ¡Es en serio! De acuerdo. Debe de haber un paso... Un paso por algún otro sitio. Muy bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. ¿La otra? ¿La otra? No, no me va a dar la otra. Muy bien. A ver. Por aquí hay una célula de energía. Es que, según yo, debe de haber una palanca en algún sitio que debo de poder activar para bajar eso. No creo que sea simplemente el llegar ahí y pegarte y a ver qué es lo que sucede. Partida guardada. A ver. Ah, pues sí. Sí era eso. Pues sí que era eso. Lo que no era, era caerme. Eso sí que no tenía que hacerlo. Muy bien. Llegué justo a tiempo. Bueno, justo en el sitio. Vamos a guardar eso aquí. Muy bien. Subimos. Subimos. Vamos. Matamos a este. Por ese sitio todavía no podemos pasar. Vamos. Vamos a subir. ¡Pum! Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Como iba diciendo, no vamos a morir por acá. Madre mía. Rompemos esto. Subimos por acá. ¡Pum! ¡Pum! ¡No! Muy bien. Perfecto. Todo calculado. Todo calculado porque tenemos poca vida. Les juro que la primera vez que lo jugué. La primera vez que lo jugué no me había ido tan mal como ahora. Definitivamente no me había ido tan mal como ahora. Este arroja bolas de fuego o algo, ¿no? Escupe bolas de fuego o algo. No sé, una cosa muy extraña. O veneno. No sé qué cosa sea eso. En fin. Llegamos y ¿qué vemos por allá? Muy bien. Por aquí una de estas cosas extrañas. Muy bien. Y por allá no voy a llegar todavía. Pero igual y me puedo llevar la recompensa, sí. Perfecto. Muy bien. Creo que esa es una zona oculta que solamente metieron al juego por un tiempo, ¿sabes? En plan de edición ilimitada. Muy bien. Ah, miren, es esto. Esto de aquí se supone que lo tengo que aplastar, pero no puedo todavía. Muy bien. Vamos a subir. Vamos a subir. Sube más. Ahí estamos. ¿Y aquí qué me dice? Monte Joru. Ciénaga de cenitismo o algo por ahí. Muy bien. Vamos a subir. Vamos a... Vamos. Sube. Sube. Rompemos esto. Rompemos esto nuevamente. Sigue rompiendo. Sigue rompiendo. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Madre mía. No sé cómo paso eso sin lastimarme, de verdad. Nunca pude pasarme eso así. Vamos a intentar subir. Reventamos esto. Reventamos esto otro. Eso de acá. A ti te tiramos. Muy bien. Y esto no me gusta. Esto no me gusta. Creo que por acá no es. Creo que por acá no era. Definitivamente. Pero ya que estamos acá... Guíame. Dime por dónde era esto. Ok. Es por la parte de arriba. Justo por acá. Muy bien. Pum. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Muy bien. Listo. Ya encontramos el sitio. Encontramos el sitio hacia donde teníamos que ir. Así que vámonos para acá. Alejémonos. Más vida, más de todo. Aléjate. Apártate. Un par menos. 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 Dos, tres. Ahí estamos. El último. No. Todavía quedaban. Muy bien. Vamos a guardar. Y vamos a ver. Llama cargada ardiente. Y ahora esto es lo de las recompensas que aparecen. Puede servir, pero no lo quiero aún. Reagrupar vínculo de arma. Recarga una célula de vida. Esto sí que me puede servir. Pero. Como sé lo que se vendrá más adelante. De momento un poquito de daño extra. Un poquito de daño extra. No le hace daño a nadie. Bueno, sí. Obviamente sí. A los enemigos. Pero me refiero específicamente a mí no. Muy bien. Empuja la piedra. Empújala. 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 Muy bien. Vamos a ver qué es esto. Eso es para guardar la partida y demás. Pero no recuerdo por qué está aquí. O sea, no me han explicado hasta ahora qué es esto. Que eso es algo extraño. Deberían de explicarlo. Pero se supone que estos de aquí son como un punto para descansar y demás. Que le restauran la vida a Ori. Uy, no. A lo cual debería de regresar ahora mismo. Vale, entendí. Vale, ya entendí. Lo hice mal. Definitivamente lo hice mal. Vamos a guardar la partida aquí. Que me recargue la vida. Aprovechando que estamos acá. Ven, Ori. Ori, te estoy diciendo que lo empujes. Solamente jalándolo. Ok, perfecto. Ahí estamos. Vamos a empujarlo. Muy bien. Muy bien. Tú puedes, Ori. Tú puedes, Ori. Eso era así. Uy, no. Ahora sí. Salta. Salta. Pero ¿por qué no llego? Se supone que es por ahí. Yo me acuerdo que es por acá. ¿Por qué no llego? Ahí estamos. Ahora sí llegué. Ahora sí llegué. Muy bien. Adiós. Adiós, señor bicho. Me subo, me subo, me subo, me subo, me subo, me subo. Mientras Ori traía luz y esperanza al bosque. Vamos adelante. Otros se rendían. Se entregaban a la oscuridad y al miedo. No te lo lleves. No te lo lleves. No, no te lo lleves, no te lo lleves. Ocupamos eso. Un gumón de las ruinas desoladas. Debemos seguir sus pasos. Debemos obtener lo que él se robó. Lo necesitamos para entrar aquí. Pulsa para escuchar a Zane. Sin el torrente subterráneo, el árbol guinzo está clausurado. Vamos a guardar aquí la partida. Y gente, llevamos ya un buen rato de estar grabando. No sé como cuánto tiempo llevaré entre los errores y demás que seguramente recortaré. Serán como unos 10 minutos tal vez. No lo sé. Sé que es una partida medianamente corta. Vamos a ir avanzando un poquito más mientras me voy despidiendo. Y pues nada, gente. La verdad es que esta historia se pone mejor a cada momento. Yo sé que habrá gente ahorita que diga No, oye, deberías jugar Minecraft. Esto está súper aburrido, yo que sé. Cosas que entiendo que la gente normalmente diga ¡No te vayas! Pues bueno. Gente que yo sé que tendrán su derecho a opinar sobre qué juego les entretiene más y cuál no. Pero yo personalmente quiero jugar este. No estoy perdiendo tiempo de partidas porque vamos, puedo grabarlas en cualquier momento pero sí que quiero jugar este juego, vamos. Y mostrárselos a ustedes también. Atrás, 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 atrás. Hijo de la verno. Ahí estamos. Muy bien. Entonces simplemente quiero aclararles esto. No estoy perdiendo tiempo de Minecraft ni estoy dejando de jugar otras cosas. Simplemente es, por así decirlo, añadirle algo más al canal. Porque era algo que yo quería hacer desde hace mucho, meter este juego. Sí, todavía no he visto cómo son los comentarios. Les repito, esto lo estoy grabando desde hace mucho tiempo. Pero estoy seguro que alguien a lo mejor puede llegar a pensar esto de que estoy dejando de jugar Minecraft para jugar otras cosas. y no es tal cual así. Vamos. Madre mía. No es tal cual así. Simplemente es en plan como que bueno, pues es un juego adicional para el canal. No hay nada de malo. Ahí estamos. Y pues nada. Espero que no le molesten a la gente o que no opine mal de este juego solo por el juego. Ahí estamos. Roto. Vámonos a otro sitio. Gruta de la Luna. No se ve para nada peligroso esto. De verdad. No se ve para nada peligroso esto. Pues nada, gente. Vamos a guardar aquí la partida. Y ahora sí, yo me despido de todos ustedes. Espero que les haya gustado este video. Y pues nada. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.